Te presentamos el Motorola Active, es un monitor fitness MP3 GPS con el cual tu puedes visualizar la parte de tu música preferida, así como también monitorear el ejercicio que estás realizando, ya sea en bicicleta, carrera, caminata, máquina elíptica, etc. Combina esos factores, además puedes vincular la información generada en tu Moto Active hacia la página Moto Active que te va a graficar tus avances o tus crecimientos respecto de tu ejercicio. El dispositivo tiene 8 GB internas, 8 GB internas que te va a permitir guardar toda la música, toda tu música preferida además el dispositivo también puede mostrarte las notificaciones que tengas en tu teléfono conectado vía Bluetooth, por ejemplo te va creando un historial de llamadas, así como de mensajes, te va a reconocer los contactos, los contactos tal cual los tienes en tu teléfono, también los mensajes, o sea no va a ser necesario agarrar tu teléfono para contestar la llamada mientras estás corriendo, ahí está, puedes contestar la llamada o ignorarla, como tú prefieras, si quieres ya cuelga, la llamada automáticamente se va a cortar, pero acá te va a aparecer que tienes una llamada perdida, por ejemplo, ahí está, la puedes devolver, exacto. La puedes devolver desde ahí, ya sea con los audífonos que ya vienen incluidos, aquí están, los audífonos que ya vienen incluidos, o con la diadema SD Bluetooth, ok, el dispositivo tiene 8 GB internas, como te comentaba, y bueno, la pantalla es Gorilla Glass, resiste golpes, rayaduras, por ejemplo, esos pequeños accidentes cuando vamos corriendo con una rama o una caída leve las va a soportar. También Moto Active te va a reconocer las canciones más sobresalientes en las que tú te esforzaste un poco más, por ejemplo, corriste 5 km durante una canción de, no sé, de Madonna, esa canción te la va a sugerir para tu próxima caminata, porque trabajaste más durante esa canción, te va a reconocer y te va a sugerir esa canción para que trabajes más esa canción y 5 más, 10 más, las que tú prefieras durante tu caminata. El Moto Active viene acompañado de distintos accesorios, por ejemplo, ahí vemos la muñequera, muéstrala por favor, la muñequera que es como un reloj, digamos, también tenemos este, que es el clip para colocarlo en la solapa de la camisa o de una sudadera, también tenemos una diadema flexible, como la que tiene el chico de allá, es una diadema flexible de tela, esos son los accesorios con los que cuenta, y la diadema S10, por ejemplo, que tienen nuestras edecanes, esas son resistentes al agua, son resistentes al agua, incluso si te llega a agarrar en tu entrenamiento una lluvia ligera, las vas a soportar sin ningún problema.